Quiero dejar asentado que el motivo de estas reuniones de comparecencia no se ciñe a una crítica sobre el desempeño efectuado de la popularidad, sino que es tratar de informar a la sociedad de manera más amplia sobre las acciones realizadas durante el año de ejercicio constitucional para que a través de los resultados obtenidos podamos fortalecer las alianzas bajo un esquema de organización de ideas y se pueda construir futuros acuerdos que incrementen los beneficios establecidos y garantice a los ciudadanos un Estado con mejores condiciones para vivir. ¿Tamaulipas? ¡Tamaulipas somos todos! ¡Tamaulipas necesita más y mejores resultados procuradores! Seguimos trabajando en unidad. Ahora, tenga usted la certeza que, como lo ha dicho el gobernador del Estado, con firmeza y sin descanso, lograremos juntas a maulipas que todos merecen.